muy buenos días amigos y amigas del mundo tenemos hoy un gran placer de tener con nosotros nuevamente al doctor pablo moreno de ecuador es el director de la cooperativa de producción agrícola y él está en el mundo del cañamo también será orador de orden de la cumbre latinoamericana del cañamo yo soy ramón granados de hemp engineering y estamos transmitiendo desde australia bienvenido paul muchas gracias ramón un gusto saludarte nuevamente así es mi brother este este trabajo de ingeniería que me tiene envuelto y también ahora haciendo shows me está dando una vida que que me llena de grandes energías por conocer tanta gente tan valiosa e inteligente como tú y como todos los otros que están viniendo también acá y cuéntanos paul cómo llegaste al mundo del cañamo pues llegué acá a la industria del cañamo como la mayoría de los que estamos acá no por habernos fumado un porro cuando años después de la regulación del cannabis y el cañamo empezó a escucharse aquí en ecuador pues decidimos formar la cooperativa de producción agrícola ananda analizamos los pros y los contras de las licencias que están en la regulación y decidimos obtener dos licencias una para importación venta y producción de semillas esquejes y clones de cannabis y una segunda licencia para producción de cañamo industrial consideramos que estas dos licencias son las que mejor retorno social de la inversión pueden tener aquí en el país sobre todo para la recuperación económica después de la crisis por la pandemia y sobre todo con todas las aplicaciones de ingeniería que podemos hacer en función de construir casa de hacer plástico donde hacer madera baterías y bueno ni hablar de la comida y de la de la y de la ropa y todo lo demás por supuesto por supuesto y tengo entendido que una de tus misiones es poder este no solamente construir estas casas en en el ecuador sino que buscaron hacer un impacto social en en la comunidad de para poder levantar al de la pobreza tanta gente que la necesita no correcto como el cañamo industrial necesita en primer lugar un montón de mano de obra se puede incluir a la gente de las comunidades de alrededor donde estamos sembrando no solamente para la parte agrícola sino como tú bien dices para los productos inmediatos que salen del cañamo no artesanías y los turismo alrededor de los embríos del cañamo gastronomía hospedaje alrededor de de las plantaciones del cañamo voluntariado entonces estamos apuntándole a eso a tratar de que al menos una persona de cada familia de las comunidades en las que nosotros trabajamos se integren de alguna manera en la cadena de valor del cannabis y el caña con esa idea buscando un buen grupo de arquitectura un buen grupo de ingeniería puedes quizás tener una un enfoque agro turístico donde la gente pudiera terminar alquilando casa sus casas o habitaciones para que la gente sienta lo que es dormir una noche en una casa de cañamo eso te felicito por supuesto por supuesto y paul y cuáles son tus expectativas de esta cumbre latinoamericana chico pues espero que podamos fortalecer las relaciones en entre quienes vamos a participar no y entre los diferentes asistentes también para poder tener un intercambio de tecnologías un intercambio de experiencias de sur a sur en toda américa latina no manteniendo siempre esta filosofía de compartir sin temor que ha sido siempre la filosofía de la comunidad canábica también me gustaría que llegásemos a tomar alguna decisión como por ejemplo no formar un banco de semillas nativas semillas adaptadas a la altura latinoamericana y con eso podríamos llenar de cañamo todos los grandes no desde venezuela hasta tierra del fuego así es oye es muy buena idea que el ingeniero o el economista porque el economista ricardo martínez él está buscando ser eso en colombia y y esa es la idea de la cumbre de que todos podamos no hay que repetir porque no hay que repetir esfuerzos y si se pueden simplemente aprovechar lo que tenemos y hacerlo grande para todo es el muy buena idea paul qué mensaje le enviarías a la gente que toma decisiones en tu país o en américa latina pues lo primero que tenemos que hacer es educar educación a todo nivel empezando por educar al propio estado que muchas veces no sabe lo que regula entonces tenemos que capacitar a jueces a fiscales a policía a los representantes en los municipios para que conozcan la ley conozcan las regulaciones acerca del cannabis y el cáñamo y conozcan las posibilidades que pueden tener los municipios como una fuente de desarrollo y también que los quienes toman las decisiones escuchen a los actores no escuchen a los licenciatarios escuchen a la gran industria escuchen a los pacientes escuchen a los usuarios de cannabis porque cada grupo tiene una necesidad específica una necesidad diferente y somos nosotros quienes día a día vivimos esta industria quienes necesitamos soluciones a todos los problemas sobre todo por la novelería la cosa tan nueva que es el cannabis y el cáñamo en nuestros países pues yo te felicito escuchar estas palabras de aliento y que realmente tengan eco y resonancia en la gente que nos escuche nos vemos el 20 de abril y con grandes expectativas de verte allá con tu presentación y y bueno ya este aquí son las seis y media de la mañana yo estoy un poquito dormido pero quería tomar a este aprovechar esta oportunidad que me estás dando para poder te entrevistar y llevar tu palabra para que otros escuchen lo que estamos haciendo en américa latina gracias muchas gracias a ti ramón gracias a ti y muchas gracias por todo el esfuerzo que haces para lograr el éxito de esta cumbre latinoamericana del cañón se hace lo que se puede buscar dejar una huella en el andar porque no queda otra así señor gracias 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 hasta luego un gusto verte nuevamente gracias a ti